Estoy viviendo la vida Pero yo sigo viviendo con la ayuda del Señor Luchando día tras día por un futuro mejor Pero yo sigo viviendo con la ayuda del Señor Las venas se me van yendo cuando pulso mi guitarra Y si la noche es oscura su luz me ilumina el alma Las venas se me van yendo cuando pulso mi guitarra Estoy mirando la vida y el tiempo se me va yendo Me arreglo entre los versos de mis sueños y recuerdos Estoy mirando la vida y el tiempo se me va yendo Caminando por la vida de a poco fui comprendiendo Que nada se hace de golpe sino que se hace sufriendo Caminando por la vida de a poco fui comprendiendo Guitarra que compañera te pido que me acompañes Por los caminos del tiempo por donde quiera que vaya Guitarra que compañera te pido que me acompañes Estoy mirando la vida mientras el tiempo se aleja El dolor que estoy sufriendo no me arranca ni una queja Estoy mirando la vida mientras el tiempo se aleja Estoy mirando la vida y el tiempo se me va yendo Me arreglo entre los versos de mis sueños y recuerdos Estoy mirando la vida y el tiempo se me va yendo